Este va a ser un tutorial rápido sobre cómo usar MSI Afterburner y ver los FPS, el uso de GPU, CPU y memoria RAM. Me voy a saltear la instalación porque es algo simple y fácil de hacer. Lo único a recalcar es que deben instalar tanto MSI Afterburner como el programa Riva Tuner. Después le dan todo a Next y finalizan la instalación. Bueno, después ejecutamos el programa y probablemente les aparezca esta interfaz. En este menú vamos a dar clic en Ajustes y vamos a ir a la sección de Monitorización. En Periodo de Refresco de Información, si quieren pueden cambiar este número a 100 milisegundos para que la información se actualice más rápido. En esta sección vamos a ver todas las cosas que podemos monitorizar, como por ejemplo la temperatura del GPU, la carga, el uso de memoria, etc. Si queremos que esta información se muestre en pantalla, seleccionamos en Temperatura y presionamos en Mostrar Información en Pantalla. Al costado de cada gráfico asegúrense que se encuentre activado con este check. Y una vez que pulsen en Mostrar Información, al costado les aparecerá en OSD. Y bueno, esto lo pueden personalizar según sus requisitos. Si bajamos un poco van a notar que aparece el CPU 1, 2, 3 y así sucesivamente. Esto se debe a que este programa te permite ver qué está pasando en cada núcleo y cada hilo del procesador. Si queremos ver la temperatura general del CPU, vamos a mostrar la información del gráfico que dice Temperatura del CPU. Lo mismo podemos hacer con el uso del CPU. Y más abajo, donde dice CPU Clock, que sería el reloj del CPU, es para saber a qué frecuencia está funcionando. Después podemos marcar el uso de RAM. Y por último, y más importante, los FPS. Podemos marcar la velocidad de los fotogramas. Y estas otras tres opciones nos marcará el mínimo, el máximo y el promedio de FPS. Ahora si vamos al menú y entramos en Información de Pantalla, podemos asignar una tecla para activar la información. Y también para mostrar y esconder la información. Y bueno, para confirmar los cambios, pulsan en Aplicar y listo. Ahora en el programa Arriba Tuner, se puede personalizar las letras y números. Por ejemplo, en Display Shadow, podemos agregar un efecto de sombra. En Display Fill, podemos agregar un relleno oscuro. Acá podemos cambiar el color de la fuente. Y en Display Zoom, podemos agrandar la fuente. Todo esto lo pueden configurar dentro del juego. Simplemente minimizan el juego, abren Riva Tuner y van testeando las opciones de personalización. Puede ser que encuentren algunos juegos que bloqueen el MSI Afterburner. Yo lo probé en CSGO y tuve que poner este dato en los parámetros de configuración. Esto se lo dejo en la descripción del video. Voy a verificar la configuración con ustedes para explicarlo más detalladamente. Acá tenemos la temperatura, después la carga y el uso de VRAM del GPU. Después observamos la temperatura del CPU, el uso del CPU y al lado la velocidad medida en MHz. Y debajo podemos ver el uso de memoria RAM y los FPS. Si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse, denle like y activen la campanita para no perderse ningún video.